Calle 7 3, 2, 1 Calle 7 Comienza rápidamente la competencia de verdad Rojos y amarillos Sale pelado Sale Pedro Camacho Vamos a ver que pasa Rápidamente el pelado toma la delantera Que ágil Que veloz es el pelado Parece un gorila al moverse Impresionante hay problema Que paso al ensulado Sancionan rápidamente a nuestro amigo Clemerson, rápidamente no Está Pedro Camacho rápidamente En el rato de recuperar Vamos a ver lo que hace pelado Se mete rápidamente en el túnel Para buscar el testimonio 30 segundos Toma el testimonio, mete, reversa Y viene de vuelta Señoras y señores Ay, ay, ay Tiene que seguir de vuelta Yo pensé que tenía que ir por el otro lado Mamá querida Vamos a ver lo que pasa con William Que está al lado de su competidor Está al lado de Pedro Camacho Vamos a ver lo que hace pelado con experiencia Sigue ganando metros Sigue ganando centímetros Cuando se cumple un minuto de competencia Se cae pelado Aparatosa caída del clásico participante Ojo que la diferencia que toma pelado Las puede perder en cualquier otro momento Los integrantes del equipo rojo Marcan una diferencia importante en este caso Tiene la primera campanada Atención Llega pelado Y primer testimonio Un minuto con 22 Señoras y señores Sale la primera mujer Ahí la vemos Tres metros de altura Sale con todo Vamos a ver lo que pasa Pedro Camacho Segunda con ella Un minuto con 30 Los amarillos todavía Nos tocan la campana Vamos a ver que ocurre Campanada del equipo amarillo Y la diferencia la puede marcar Veo que esta chica es ágil Veo que esta chica es veloz La izquierda del equipo amarillo Puede retomar Esa distancia perdida Que ha conseguido el pelado Vamos a ver lo que pasa Un minuto con 51 Uno hasta el momento Los amarillos tratando de alcanzar Mira que rápida la chica amarilla Va tratando de alcanzar Y ahí se cae la chica de amarillo Pero rápidamente Toma la ventaja perdida Se encuentra recuperando Que le dice William Le da un poco de aliento A su participante Todo puede pasar Todo puede ocurrir En calle 7 Oye la estrategia del equipo rojo Salió con el capitán William todavía no compite ¿Será que lo habrán dejado Para la final? Vamos a ver lo que pasa Dos minutos con 21 Uno Se empareja las cosas Que hace Simone acá Que hace Simone acá Pregunto No es el capitán El encargado De hablar al equipo Y quiero ver Que le dice Simone A su compañera Coco está en otra Tome orden Coco Asegura Asegura Nada más No te apures Tranquila Tranquila No te aceleres Hace bien Bien tranquila Muy bien Simone Le podes decir Para de correr Tranquila Vamos rápidamente Y la competencia que sigue Se viene la segunda Ahí va Malú Está llegando Malú Van una chica Crofi Qué guerrera Qué músculo Qué destreza Qué velocidad Se siguen acercando Los dos equipos Uno a uno Hasta el momento Los amarillos Tratando de recuperar Todo el tramo Perdido Perdido por Pedro Camacho Vamos a ver lo que pasa Sale el polaco Este sí Este sí Este sí Quiere llegar a tocar Otra campana Para el equipo rojo El velado El velado bastante rápido Hasta aquí la diferencia En favor del equipo rojo Es importante Baja rápidamente El polakis Viene Salta Va a completar la vuelta Campanada del equipo amarillo Dos a dos Hasta el momento Si esto termina Sería un empate Pero queda Vamos a ver Quién es el equipo Que llegará primero A la diez Primera campanada Se viene Sam El titán Del equipo amarillo Vamos hombre Vamos Ahí va Esta competencia Bastante dura Mira que rápido Es el amarillo Quién es el participante Que viene del otro lado Cuénteme más Al en su lado Vamos a ver Se sigue con todo Mira Ahí estamos viendo Cómo se cruza Se cruza el polaco Y se cruza Sam Saltando Hay que tener mucho cuidado Dar y con las lesiones Es un programa Bastante largo Y los rojos Y los amarillos Siguen con todo Dos a dos Así es Como lo dijo Ángel Ortiz Este es un campeonato Que dura Noventa minutos Noventa minutos Que son Equivalentes A tres meses De competencia Se viene una campanada Más A ver El polaco El equipo rojo Ahí está Sale la siguiente Dani Me llega información oficial Van a ser cinco campanadas El equipo que llegue primero A cinco campanadas Se queda con los primeros Puntos de competencia Ay, ay, ay Hay un cambio De planes Entonces Ocurre Ocurre que el tiempo En televisión Es solo Lógicamente ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a ocurrir En este primer día En calle 7? Mira A partir de mañana Los participantes Estarán con Moretones Golpes Tremendo El trajín De la competencia Se viene Pamevil En el equipo amarillo Y los rojos Que no paran Dani ¿Tú sabes cuánto gana El equipo ganador? ¿Cuántos puntos salen? 30 puntos Y el equipo perdedor Se lleva Solo 10 Así que la competencia De verdad 3 a 3 Hasta el momento Con una leve No leve Bastante ventaja Del equipo rojo Trataron de alcanzar Los amarillos Pero no han podido Hasta el momento ¿Cuándo compite El capitán De los amarillos? Dale El capitán De los amarillos Está en otra La técnica Y la táctica Ha decidido eso Le pregunto ¿No es el momento De participar William? Vamos a ver Vamos a ver La estrategia William William 5 campanadas De fin en William Yo que vos Entro en competencia Cambio de planes Para el equipo amarillo Vamos a ver Lo que pasa 3 a 3 Hasta el momento Pero quiero dar Gracias Gracias Agua Ruta 63 La más pura La más gritalina Y la más rica Deja que un pe Toma ti Sigue la competencia De verdad Vamos a ver Cómo viene Pomela Pomela del equipo amarillo Vamos a ver La boxeadora Vamos a ver La pugilita Se le cae el testimonio Se le cae el testimonio Se viene Iván Drago Pirú El ucraniano Del equipo rojo Ucra Ucra Ucraniano Vamos a ver 6 minutos con 40 4 a 3 Él tiene la responsabilidad De hacer la campanada 5 Ahí va Pamela Ven Regresando Por el equipo amarillo Mario puede ser el héroe Mario puede ser el héroe Mario puede ser el héroe Que toque la campanada final El quinto testimonio Sus compañeros Ya no empiezan a dar la larenga Ya no empiezan a dar la larenga Sus compañeros Lo esperan Porque saben que es la campanada final Pamela que vuelve Pamela que puede Descontar algunos metros En favor de su equipo El equipo amarillo Pero este hombre es muy rápido Este hombre tiene una velocidad tremenda Puede ser una de las grandes sorpresas de Calle 7 Mario Más ágil Impresionante Más ágil Que el falcón El halcón milenario No espera Son los últimos metros Son los últimos metros del equipo rojo Esto se va a milenar 7 minutos con 40 4 para los rojos 3 para los oídos Y va a terminar Salió Willy No tiene tiempo ¿Qué pasa? Tiempo, tiempo, tiempo Tiempo 5 campanadas El equipo Rojo El equipo rojo Se llevó las 5 campanadas de la noche Pelado Pelado Vente para acá rápidamente Dani lo decía Se lo pedía La gran clave La gran clave El equipo rojo La velocidad El pelado Se lo decía Dani de Rosa William ¿Por qué no salió primero contigo? ¿Qué pasó? ¿Cómo fue la estrategia para ganar tu equipo? Yo he hecho que Siento tener una responsabilidad Ya que soy un participante de Calle 7 Entonces Entré a tratar de darle la confianza Darle segundo a mi equipo A pesar de que me demostró acá De que ellos están con muchas ganas de competir ¿Qué han despegado? Los primeros puntos son para el equipo rojo Calle 7